Entonces como que todo lo que he vivido quiero como que alguien más tenga otras cositas y mejorar por lo que yo pasé, por ejemplo. Entonces ahora les pagamos seguridad social, les pagamos a las niñas, pues mejor dicho, todo el salario completo. Mi nombre es Daniela Alarcón Arango y me considero una mujer poderosa porque desde mis experiencias y en mi empresa Quiero Café y Bicicú le enseño a diferentes mujeres sobre reposería, panadería, gastronomía, servicio al cliente, criptomonedas y pues otras áreas que ellas pueden aplicar en su vida más adelante y por eso también lo personal se vuelve político porque ellas pueden empoderarse mucho más y crear pues su propia realidad en base de eso.